Vale, patch notes, hoy estás un poco disléxico, es que acabo de despertarme, por si no lo sabéis Hoy literalmente me he dormido muy tarde y me acabo de despertar Vale, que se viene, ethily nueva, esto en vez de 6, creo que ya sabéis como funciona Nuevo mapa, oasis, ya lo habéis visto antes Season 7, ok Esto, pues un poco de que las cosas, que la experiencia se consiga más fácil y tal Yo creo que se entiende Cositas nuevas, new event, uy, uy, no sé cómo será esto No sé, un daily freebie O sea, ole, una cosa diaria gente, de locos A ver, y esto poco más Balance changes, esto sí que es lo que importa Esto, a ver qué tal Dark monkey, el dardero normal de siempre Le da más daño a la 5 de abajo Y el del medio El del medio creo que tiene algo instantáneo Que puedes instantanearlo Y tal Bombshooter, nerfeadísimo El de arriba ya no stunea tanto Después el de abajo Esto estaba rotísimo Y ahora lo van a nerfear Creo que me parece bien esto El tag shooter del medio Can only pass Ostras Blocker supongo que significará muros Así que estará jodido En mapas cerrados Ya no podrás disparar a través de los muros Supongo que es esto A ver, siguiente Glue gunner Clásico del glue gunner El cumeador Clásiquísimo Lo bufean Como que nadie lo utiliza Y lo van a bufear Hasta que Alguien lo utilice Y ahí está Un poco menos De costo De arriba Y este Da camu Puede ver camuflados Fácil Submarino Estaba en meta Esta temporada Y lo van a nerfear Le dan a costa Bueno, le van a dar Un poco más de costo El de El de arriba De aquí Pero Le bajan de aquí Así que Está igualado Creo esto Esto está igualado Y no sé El del medio Este sí que estaba Rotísimo Y la gente Bueno, este nerfeo Se va a notar Creo yo Y twin guns Increíble Ok Este creo que Ni merece la pena A ver, siguiente Monkey Ace Avión Ok Tiene más Velocidad de ataque Cuesta 5000 menos Y Attack Cooldown Reduce Ok Tiene Bueno Dispara más rápido Esto Es que Literalmente Nadie va Al 5 de aquí Si va sin Ranked Nadie va Al 5 de aquí Porque cuesta Demasiado 80.000 Eso es demasiado Para Sabéis Un juego A ver Eli Siguiente Un poco más Un poco más de daño Arriba 3 de Pierce Sencillo Fácil A ver Mortar Monkey El mortero Casi nadie lo utiliza Creo yo Ahora Stunea Todos los Mobs Clash Excepto Excepto a los Bats Por 0,2 Segundos Ok Me gusta El del medio Pues más daño El del medio Más daño Y esto O sea Si te pillas El nivel 5 Le das Buffos A los que Están A nivel 4 De morteros En plan Más 8 De Ay Más 6 De daño Digo yo A los Bats Solo Me sirve Es un buffo Que igualmente No la va a utilizar Nadie Pero Ahí está Wizard Monkey Más daño Para el Arquimago Let's go Es un Avatar El super Avatar Es un Avatar Bueno Mil menos De dinero Ok Me sirve Me gusta Pero No lo voy a utilizar Yo siempre voy al de abajo El 003 No El 203 Es el mejor A ver Siguiente Druidas 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 O sea Que Si lo combinas Esto Con el de abajo Sería God O sea Un 032 Estaría Rotísimo Esto Creo yo Que es esto Banana Farm Pues Buffeito ¿No? Oh no 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 Nerfeo Un 5% Menos Ok Pues Me vale Monkey Ingeniero El del medio Un poco de Pierce Y el de abajo Más Más ¿Qué? Más 5 De Pierce Buff Buff to Cleansing One Pierce Inglis Ok Lo de Cleansing Es del Este El 030 O sea Si vas al del medio Y te vas al de abajo Le da muchísimo Pierce Un poco más Ya está Los monos Ya está Los héroes Pues ahí están No No me los voy a leer Los héroes Están ahí Y bugs Bueno pues Ya está No sé cómo matarlo Tío Si le tiro Pads Podré matarlo Busteo Tiro esto Esto Y habilidades Un poco Un poco de lag Gente Hay un poco de lag Ay 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 5 de FPS Literal Literal 5 de FPS Señores Oh shit No puedo poner nada Literal Voy tan lento Que no sé Que está pasando Ah shit No veo nada Gente Ok Estoy poniendo Por poner Ahora Tal vez pierda Aquí Gente Fuck La habilidad No tengo No tengo La habilidad Gente Estoy jodido Ah shit He perdido Fuck F F F Debí rellenar Más Tío Debí rellenar Más Tío No Eh Te acabo De Do Tío 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 Tío